Hoy en comunicación con el doctor Henry Montero, ex presidente del Colegio Médico de Santa Cruz y actual senador por la agrupación Cremos. Senador, ¿qué es lo que ocurrió hoy con los diputados masistas? Que fue una asamblea bochornosa y realmente fue una vergüenza para la población boliviana que ellos los eligieron ustedes y les pagan su sueldo. ¿Qué nos puede decir de esta trifulca y estos puñetes que se vieron y circularon por las redes? Bueno, buenas noches. Efectivamente había una asamblea convocada para una interpelación al ministro de Gobierno pero ya desde el día de ayer el ministro de Gobierno comenzó a hacer un caldo de cultivo en relación a nuestra participación o lo interpelante que era nosotros como bancada opositora de CREEMOS en relación a su accionar como ministro de Gobierno en la detención de Yanine Áñez y sus colaboradores si se había cumplido con todo el proceso legal para que se puedan hacer las detenciones y que él desde el día de ayer manifestaba que la bancada de CREEMOS era incompetente y comenzó a utilizar algunos adjetivos. Y el segundo aspecto es que al llegar a la asamblea legislativa nos encontramos con grupos de la columna sur de la que pertenece el ministro de Gobierno y algunas víctimas del caso Sencata, Sacabe Sencata, que estaban afuera del hemiciclo y que nos recibieron con gritos de golpista, de asesino. Una vez integrada la asamblea, miembros del ministerio de Gobierno comienzan a entregarle carteles a todos los diputados del oficialismo para que puedan, a carteles que estaban hablando de golpistas y asesinos y que nos lo mostraban todo el tiempo. Cuando hace uso de la palabra el ministro de Gobierno en forma hormonal, eufórica e incoherente dice que nosotros éramos asesinos cómplices y señalaba a las víctimas que nosotros éramos los culpables. O sea, cometió un delito el ministro siendo abogado de profesión, diciendo que ustedes son asesinos, ¿lo tendría que comprobar o ustedes podrían denunciar? Por supuesto. En ese momento me dirijo como jefe de bancada de senadores, me dirijo hacia el presidente para que pueda poner orden y que por favor respete y que no utilice estos adjetivos porque no tiene ninguna prueba ni las va a conseguir. ¿Quién estaba a cargo de la presidencia de la Asamblea? ¿El vicepresidente del Estado? No, no, no. Él había abandonado. Él inauguró la sesión y abandonó y quedó el presidente de la Cámara de Diputados. Ah, Freddy Mamani. Sí, Freddy Mamani quedó como presidente de la Asamblea y él la quedaría. Y ahí fue cuando se apersonaron diputados. Primero una diputada tildándonos de golpista y aparece este diputado con palabras irreproducibles y me comienza a empujar. Si ustedes ven el video, yo retrocedo varios metros hasta que recibo golpe en la parte inferior del abdomen. Y como ser humano y como defensa propia, yo reaccioné en ese momento. Exactamente, reaccionó, senador. ¿Sí? Reaccionó desmedidamente. Se nota que hubo empujones. Sí. La fuerza física suya es superior a la de este señor que dicen que es de la tercera edad. No me costa, pero estoy titulando que es un anciano. Bueno, tiene 40 años. Ha nacido, tiene 40 años. Él es menor que mí. Yo tengo 47 años. Acabo de cumplir 47 años. 26 de mayo de 1974. Entonces, él es menor todavía, pero es la forma como comienzan a querer de virtuar. Y es así que se llegan los golpes y, bueno, ocurre lo que ustedes ya seguramente han mostrado y se está viendo en las redes. Ellos hablan de racismo, de discriminación, pero ellos también discriminan a muchos de ustedes, a muchos ex ministros de ANIE, porque son bolivianos, pero que tienen ascendencia croata. Esto también es discriminación. Tanto discriminar a un andino como discriminar a un boliviano de ascendencia croata. ¿Qué entiende esta gente del gobierno por discriminación? Cuando es a ellos es discriminación, cuando es a ustedes no es discriminación. ¿Qué conceptos tienen? ¿Nos podría explicar un poco? No tienen ningún concepto. Ellos defienden una ideología y línea política. Y mi discurso siempre ha sido claro en la Asamblea. Una Asamblea que efectivamente debería ser de debate, de construcción de leyes que favorezcan a los bolivianos, que se pueda parlamentar, pero lamentablemente no ocurre eso en la Asamblea. Y todo el tiempo estamos siendo nosotros agredidos verbalmente en las sesiones por el movimiento socialismo, que son la mayoría, y que cuando les da la gana dicen suficiente discusión y se acabó. Y cuando yo he hablado y manifestado, nosotros tenemos que legislar este poder del Estado, tiene que legislar para los 11 millones de personas y no solamente para los que votaron por el movimiento socialismo. Mantienen un discurso arraigado en relación a que todo es discriminación. Es la segunda vez que yo lo veo al diputado. No sabía ni su nombre porque yo sesiono en la Asamblea en Senado. Hoy en Asamblea es cuando se unen las dos cámaras. Le pregunto porque si uno dice algo del origen indígena, campesino originario, es discriminación. Pero un diputado del MAS, Rolando Cuellar, dijo que Keiko Fujimori no podía postular en Perú por sus orígenes familiares japoneses, por sus rasgos. Y esto también es discriminación, es xenofobia. O sea, no se entiende el concepto que tiene esta gente. Discriminación es tan mala si viene del izquierdo o viene de la derecha, si viene del andino o viene del descendiente europeo. ¿Por qué, digamos, todos dicen que es discriminación? ¿Usted le dijo alguna palabra ofensiva por su origen de la ciudad de Potosí? No hablé ninguna sola palabra. Lo único que atendí fue tratar de protegerme hasta donde conseguí protegerme. Levantaba la mano para que no se acerque, porque ellos tienen unas cualidades que van y le dan un cabezazo. Y lo que yo era protegía mi cara en ese aspecto. No me dirigí para nada. Nunca hablé con nada. Y mis colegas senadores del MAS, por supuesto, que si van a testificar de forma imparcial... ¿Para usted esto es una cortina de humo para tapar la incapacidad que está demostrando, lamentablemente, el gobierno de Arce Catacora? ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, son cortinas de humo secuenciales para que no se hable de vacuna, no se hable de restauración económica, que la salud está en forma precaria. ¿Y cuál es la... No se hable de los casos de nepotismo, de corrupción. Hubo un ministro que tuvo que renunciar por casos de nepotismo. Otro que renunció porque... O lo echaron, mejor dicho, porque lo agarraron recibiendo una coima de 20 mil dólares. O sea, no es un invento de la prensa, son hechos palpables. No quieren hablar de los 36 vuelos que hubieron en un solo día en un aeropuerto de Chimoré. No quieren hablar nada de eso. Lo que quieren es construir la imagen o la narrativa de golpe de Estado, de que hubo golpe de Estado y de que no hubo un fraude electoral por Evo Morales. Quieren lavar la imagen de Evo Morales y continuar con una narrativa de golpe de Estado. Bueno, siendo que el ministro de Gobierno hoy fue oficial mayor en la época de la transición de Yanine Áñez. Para que vean lo paradójico. Y el doble discurso en el aniversario de la policía dice Ustedes son el pueblo vestido de verde. Cuando él, con su grupo subversivo, comenzaba y le tiraba petardos directamente a la policía. Ese es el doble discurso que están teniendo los movimientos de socialismo y que continúa en su movimiento político, pero no así para, como usted decía, solucionar los verdaderos problemas que tienen en nuestro país. Igual lo ideal sería que la Comisión de Ética sancione a este diputado y usted. Porque ambos protagonizaron un hecho bochornoso que no merecen los bolivianos. Probablemente hay que condenar tanto el que agredió como usted que respondió de una manera más violenta que la que se ve del diputado. Sí, por supuesto, por la agresión que recibí. Y no voy a justificar mi reacción en ningún momento porque no quiero incentivar a que exista más violencia. Lo que debe ser que este incidente, lamentable efectivamente, porque es la imagen de nuestro país. Se ha sancionado de manera ejemplar. Seguramente nos convocarán y veremos cómo, pero que nos tendría que salir de esa elección para que no se puedan cometer y que realmente hagamos el trabajo para los que fuimos elegidos. Muchísimas gracias, senador. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias.